Perdónenme el retraso, pero estaba, había un pequeño resumencito que quería hacer y se lo acabo de enviar, es un archivo en PDF que lo que tiene son las últimas cuatro láminas, que creo que son importantes para ustedes, ¿no? Este archivito, la clave de rosa 5019 y rosas en mayúsculas, este que tienen acá, ¿lo ven? Ajá. Lista de términos importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen por acá? Lista de términos que son nuevos, que son importantes, ¿lo ven? O que yo considero que son importantes, ¿no? ¿Lo vieron? Sí. Está bueno eso, ¿verdad? Excelente. Excelente. Todo con cariñito, ¿verdad? ¿Ok? Of course. Entonces, este, primerito, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Hola María José. Sí. Hola. Hola Simón, tiempo sin saber de ti, Vale. Estimado, buenas noches para todos. El gusto es mío, José Ignacio. Aquí hay gente, supuestamente entre los que van a participar, hay gente que se quedó en el 2018. Imagínense eso. ¿Eso qué significa? Significa que hay muchas cosas que pueden hacer que uno no presente, ¿verdad? Entonces, si esa es la situación de ustedes, no se sientan mal, simplemente agarren fuerza y vamos a echar para adelante, ¿verdad? Entonces, tengo una presentación, son 85 láminas, pero vamos a ver completa. ¿Ok? Este, esta presentación, las tengo acá, vamos a compartirla. La presentación tiene cuatro conceptos mayores. ¿Ok? Ya se las pongo. ¿Ok? Este, que son atributos generales, contenido general, contenido por el conocimiento y lista de términos importantes, que es la última que le acabo de presentar, ¿no? La primera, atributos generales del examen, cuatro láminitas, nuevas, ¿no? Y, ¿qué es lo, cositas nuevas que son? Primero, ya el examen no son 200 preguntas, son 180. ¡Bien! Mucho mejor. Y como ellos fastidian, pero entonces ahora se puntúa sobre 175, ellos antes decían que eran 200 preguntas donde iban a descartar 25, ¿se recuerdan de eso? Sí. Entonces, ahora son, ellos se toman cinco preguntas que nos van a valorar, ¿no? Anteriormente eran 240 minutos, ahora son 230 minutos para completar el examen. Pero fíjate que es un extraño, ellos dicen, hay dos descansos de 10 minutos. Y he oído de gente que ha presentado, que me dicen que es que como, cuando anteriormente un solo descanso de 10 minutos, a la mitad del examen, el examen se paralizaba. Y le decía, bueno, descansa un rato y si quiere revise las preguntas. Eso no estoy muy seguro ahorita, como ellos, estoy ahorita por presentar otro examen de PMI. Y, pero sí tengo entendido que hay bastantes videos que dicen eso. Eso creo que es un punto que es importante, ¿no? ¿Ok? Hay otra cosa que es súper extraño, que es que PMI está trayendo nuevos tipos de preguntas. ¿Vieron eso? Respuestas múltiples, coincidentes, puntos de acceso, le dicen hot points, y llenado limitado de espacios en blanco. Antealmente era opción múltiple. Entonces, pregunta, cuatro respuestas, selecciona. Entonces, ahora ellos se están poniendo interesantes. ¿Qué es lo que yo siento con respecto a eso? Lo que siento es que PMI está intentando hacer un examen donde la gente no se quede, que sea como interesante a la hora de hacerlo, que la gente no se quede dormida. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Y ahí en el último párrafo dice, consulte las preguntas sobre prototipos para obtener más información. Y ese prototipo salió ayer. Estas son preguntas que yo conseguí, de ejemplo, mi página web de cursos permite hacer preguntas así. La selección múltiple es la que teníamos del lado izquierdo, una pregunta, cuatro respuestas. Tienes múltiples respuestas, donde tú dices, tienes tantas opciones, dime todas las opciones, ¿cuántas pueden ser? Bueno, esa me extraña porque yo diría, bueno, ¿y cuántos son? Si tú te pelas en una pregunta, una buena, perdón, si tienes tres opciones y no pusiste las tres, sino pusiste solamente dos, significa que tuviste la pregunta mala. Eso PMI todavía no lo ha aclarado. ¿Lo ven? Sí. Este, matching question, entonces tú dirías, la que está del lado izquierdo, entonces tú tienes unas preguntas, unas opciones, y en cada una de las preguntas deberías decir con respecto a la de arriba cuál es. ¿Lo vieron? A veces, y yo me imagino que es más o menos lo mismo. Pero PMI no haya dicho todavía si eso significa una pregunta, si no tienes todas buenas, si es una pregunta buena o una pregunta mala, ¿sí? Este, hay gente que me está escribiendo por el chat, hay gente que normalmente me escribe por chat, ellos saben que yo normalmente no lo leo, no es por maldad, sino porque, por supuesto, estoy dictando la charla y cuando juego con la broma de arriba, hay cosas que no se ven bien, ¿no? Entonces, si esa persona puede poner también su celular y hablar, yo con el mayor cariño lo tengo. Este, hay un punto extraño que es una pregunta que se llama los hotspots, que son esos puntos calientes, y son preguntas donde están en cierta medida relacionadas a un dibujo. Y entonces uno tiene que decir en ese dibujo cuál es la respuesta. Yo estoy pensando cosas como, por ejemplo, gráficos de control. ¿Lo ven? O curvas S, ¿no? Pero entonces yo revisando ayer, me conseguí que PMI dijo, estas son las preguntas prototipo, ¿lo vieron? ¿Sí? ¿Te dice prototipo? Sí. Entonces te dice, prototipos, estas son las de poner un lado para el otro lado, ¿no? Entonces tú tienes unos ejemplos, unos procesos, y tienes que decir esos procesos, a qué grupos de procesos pertenecen. Vuelvo y repito, no he visto PMI que haya dicho, si no tienes todas las opciones buenas, si la pregunta está buena completa, o medio buena, o cuarto de buena, ¿no? Esta es la de los hotspots. ¿Ves? Tienes un gráfico abajo y ellos te dicen a ti, dime, de eso que tienes ahí, cuál es la opción correcta. ¿Lo ven? Sí. Ok. Esa sí tiene una sola opción posible de respuesta. Y luego tienes otro ejemplo de las hotspots que te dicen, basado en tal cuestión, y te pone la tabla, dime en dónde usted comenzaría a hacer algo. Entonces puede ser que las hotspots estén basadas en un dibujo o estén basadas en una tabla. ¿Qué es lo que es interesante al final? Este, PMI está planteando unos tipos de preguntas nuevos. ¿Ok? Yo he estado viendo material impreso por autores y le puedo decir que esos autores no han traído preguntas de este tipo. Entonces, yo siento que PMI está haciendo la propuesta, más no necesariamente. Si estos autores están alineados a ello, si son autores que en cierta medida pagan por los cursos, ahorita les comenté otra cosa adicional, ellos no han puesto en su material este tipo de nodo de preguntas. Entonces, simplemente hay que entender que las preguntas pueden existir y uno ir avanzando. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Algún comentario hasta acá? El comentario que te puedo dar, José, es que hasta donde he visto a todos los institutos certificados que venían dictando cursos, el PMI los está llamando para que adquieran una formación oficial, que tengan el documento oficial para impartir los cursos de tal manera de que no se estén basando en bibliografía de ciertos autores o que no estén certificados. De hecho, ellos están certificando a esos centros como TP, no sé qué cosa, algo así. Entiendo tu comentario, lo he oído anteriormente, te puedo hacer otros comentarios al respecto. Según lo que tengo entendido, en la comunidad hay una molestia inmensa con respecto a ese nuevo planteamiento. Eso, en este caso de esta charla, no aplica. ¿Lo ves? Porque ese es un problema de un instituto que quiere ser proveedor de educación del PMI. ¿Lo ves? Ok. No, bueno, supuestamente es que allí están las preguntas modelo, ahí está el material que ellos dicen, básense en este material para el curso. El PMI no está negando la posibilidad de que tú presentes el examen sin necesidad de hacer un curso con ellos. No, por supuesto. Cuando tú ves el, es decir, sé de personas, yo fui proveedor de educación en un pasado y en ese momento eso era impagable para Venezuela. Ok. En Venezuela nadie quiere pagar el precio de un curso que sería dictado por un proveedor de, perdónenme que esté hablando de este tema, esa no es la intención. Les pido me disculpen. Lo que sí les puedo decir es que PMI, basado en su nueva estrategia, está planteando nuevas formas de relacionarse con proveedores de educación. Pero igualito, la gente puede aplicar el examen sin necesidad de hacer un curso con un proveedor de educación de ellos. Ok. Y no es el espíritu de esta charla hablar de ese tipo de relación de PMI con los proveedores de educación. ¿Sí? Entonces, pero valga la caratoria que está diciendo Simón. ¿Sí? Entonces, contenido general en la misma laminita, PMI dice que este es el nuevo contenido del examen. ¿Lo ven? Entonces, la gente que había estudiado con formatos anteriores, normalmente cuando veían esa laminita, veía que te hablaban de dominios basados en grupos de proceso. Inicio, planifico, ejecuto, controlo y cierro. ¿Lo ven? Y entonces ahora ellos te dicen que son personas, procesos y entorno empresarial. ¿Lo ven? Sí. Este, claro, los cinco grupos de proceso sería lo que está en procesos. Y entonces ellos traen ahora un dominio persona y un dominio entorno empresarial. ¿Ok? Cuando uno saca rápidamente el número de preguntas, se da cuenta de que son 90 preguntas relacionadas a procesos, 75 preguntas relacionadas a personas y 15 preguntas relacionadas a entorno empresarial. ¿Sí? De esas 75 preguntas de personas, y fíjense algo que es bien interesante, porque si uno se pone a sacar de pronto una relación de las preguntas con las, de la cantidad de preguntas por la cantidad de, por lo que pueden ser los dominios. Bueno, en el caso de las personas, significa que uno tiene cerca de 81 preguntas del área de recursos humanos. Que no es recursos humanos. Es decir, el examen de PMP se llenó de preguntas asociadas al área de recursos, recursos humanos, gestión de interesados. ¿Lo vieron? Sí. ¿Cuál puede ser la razón de eso? Yo lo que entendería es que se está haciendo mucho énfasis a que los profesionales en gestión de proyectos tienen que manejar equipos. ¿Lo vieron? Ha habido una lucha extraña con respecto al área de agilidad. ¿Ok? Esa, esa lucha, que a mí me parece una lucha fatua, por decirla así, porque al final, todo, todo, todo lo que existe son oportunidades de que uno consiga empleo. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, lo que le pone uno enfrente, uno lo hace. El área de agilidad es el área, entre comillas, de líderes de proyectos. Y de líderes de proyectos para proyectos de gestión de conocimiento. Este, yo soy Scrum Master, Scrum Product Owner, y he estado apoyando muy fuerte todo lo que es la certificación de PMI Agile, ¿no? Entonces, cuando tú estás trabajando en gestión de conocimiento con un equipo, y siempre hay dudas de cuánto es el tamaño del equipo, si son siete más menos dos o hasta doce, pues tú tienes a una persona que está trabajando muy fuerte con un grupito de personas que tienen el entorno. Y entonces, esas personas hay que hacer mucho esfuerzo para que ellos lleguen a su máximo potencial en todo lo que tiene que ver la parte de gestión de innovación o habilidades técnicas. ¿Lo vieron? Entonces, por eso, la parte de agilidad hace mucho, mucho énfasis en la parte de recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que PMI dice, ya que esto es importante, entonces ahora vamos a hacerlo también importante. ¿Lo ven? No voy a despreciar los procesos que yo manejo, pero vamos a traer cosas de recursos humanos, cosas de gestión de interesados. ¿Lo ven? Es que al final, José, los proyectos se hacen con tecnología, gente y presupuesto. Entonces, la gente es muy importante. Y en estos equipos pequeños de la metodología ágil, pues lo que se quiere es que los equipos alcancen, como tú muy bien lo dices, ese máximo nivel, porque ellos tienen que ser capaces de autogestionarse, de resolver situaciones y de buscar los mejores mecanismos de agilidad para llegar a las soluciones que el cliente espera. Entonces, bueno, en ese tema creo que están alineados. Sí, ahí el bendito detalle que nosotros tenemos es basado en toda nuestra fuente de información de dónde vamos a sacar preguntas. Ah, bueno, es que creo que en esta oportunidad... Vamos para allá, ya les voy a enseñar, ya les voy a enseñar. Ya eso quedó clarísimo, que todo lo que hemos estudiado representa el 50%. No, Simón, no, Simón, no, Simón. Ah, sabes mucho, sabes muchísimo, Simón, sabes mucho. Aquí yo, recuérdate lo que yo siempre digo, yo no estoy aquí para decir que yo soy un gran gerente de proyectos. Yo estoy aquí, es para que tú te des cuenta lo que tú sabes dónde está. ¿Verdad, mi rey? Gracias. No desprecies lo que ya tú tienes en la cabeza. Eso tiene una gran validez, ¿sí? Y por eso fue que le envié la lista. ¿Alguien me iba a hacer un comentario que le oí la voz? ¿Alguien iba a hacer un comentario? No, 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 perdón. Bueno, cualquier cosita, ustedes me paran y me dicen, hola Ignacio, te voy a hacer un comentario, ¿sí? Ok, pero entonces fíjate, aquí yo traje lo que supuestamente son los conceptos por dominio y ellos lo agrupan igual que antes por tareas, ¿lo ven? Entonces, en el caso de personas que son 75 preguntas, ellos plantean 14 tareas, ¿lo ven? Hasta acá, 14 tareas. Esas 14 tareas yo digo que salen del capítulo 3, que es el rol del gerente del proyecto, del capítulo 9, que es recursos, del capítulo 10, que es comunicaciones, el capítulo 12 tiene un poquito de compra por la parte de negociación y el capítulo 13, que tiene la parte de gestión de interesados. ¿Lo vieron? Es decir, si PMI trae conceptos nuevos, pues yo entendería que si yo me monto sobre estos capítulos, lo que tengo que aprender son 5 o 6 conceptos nuevos y meterlo dentro de preguntas. ¿Lo vieron? Pero el capítulo 3 del PMBOK, los que han leído en la versión sexta, saben que tienen muchísima información, muchísima información. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Liderazgo, liderazgo servicial, poder, gestión de equipo, todo ese tipo de cosas. Luego, le puse en cada tarea algunas palabritas que yo veía que eran importantes. Por ejemplo, gestión de conflicto, analizar el contexto de un conflicto, eso yo no lo he visto en ningún lado del PMBOK. Dirigir un equipo, distingue varias opciones para liderar varios miembros de equipos interesados. Eso es liderazgo situacional. Siempre ha habido una lucha fuerte entre los diferentes tipos de liderazgo y más cuando se han ido hacia toda la parte de la agilidad de lo que es liderazgo servicial. Yo me recuerdo cuando yo presenté el examen que hablaban de liderazgo situacional. Simplemente esa pregunta 7 lo que dice es, señores, si es verdad que el liderazgo servicial es importante, pero no es la única opción. ¿Lo vieron? Luego tenía desempeño del equipo soporte. Fíjate que tiene la parte de verificar mejoras de rendimiento, determinar enfoques de retroalimentación apropiado. Eso sí me pareció bien interesante. La parte de ese enfoque de retroalimentación apropiado, eso no está en el PMBOK. Y verificar las mejoras de rendimiento, eso no está en el PMBOK. Eso está en agilidad. Ya van a ver, ya se los conseguí, cuáles son los conceptos asociados a eso. En parte, la parte de empoderar a los miembros del equipo y las partes interesadas, me pareció bien interesante eso, en organizar en torno a la fortaleza del equipo. Eso tiene que ver con... Hola, princesa. Hola, princesa. Muy buenas noches. Estamos a tus órdenes, ¿no? Sí, pero una pregunta. Dime, princesa, sí. De la parte de riesgo, ¿qué podrías resaltar? Ya vamos para allá, ya vamos para allá, princesa. Ya vamos para allá. Gracias. De todas formas, en el forito de WhatsApp, yo les envié una presentación, que son cuatro laminitas, que son las cuatro láminas finales, que son por área de conocimiento, los conceptos que son nuevos. ¿Sí? Gracias. Ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar allá. Fíjate, organizarse en torno a la fortaleza. Eso para mí son los miembros del equipo, los T-shapes, ¿no? Luego, fíjate, asegurar que los miembros del equipo y partes interesadas están adecuadamente capacitados, ¿no? Determinar opciones de formación. Interesante. Luego tengo por acá, perdón, personas, uno adelante. Abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueos. Eso en el PMI se habla mucho de impedimentos. Y simplemente se lo marqué porque lo que siento es que PMI ahorita va a exigir hablar de impedimentos. ¿Lo vieron? ¿Sí? Tiene la parte de desarrollar un entendimiento compartido, la parte de resolución de problemas y lograr el consenso. Por ahí está importante, las resoluciones win-win, win-lose, ese tipo de cosas. Involucar a equipos virtuales. Investigar alternativas de comunicación para equipos virtuales. ¿No? Y más ahorita en la pandemia, ¿no? Ustedes están viviendo en equipos virtuales, ¿no? Queremos montar una pared de estas cuestiones ágiles, pero ¿cómo lo hago si ya nadie va para la oficina? Yo le decía a Rosa, Rosa, tengo una oficina, ¿qué hago con ella? Asesorar las partes interesadas y relevantes. Fíjate que te están hablando de tiempo de tutoría y tipo de tutoría. Y promover el desempeño del equipo mediante la aplicación de inteligencia emocional. Se hablaba de inteligencia emocional en la gestión de comunicaciones, creo que era. Este, pero no le daban el énfasis. Entonces tú sabes, bueno, si por cada pregunta, por cada tarea pueden hacer cinco preguntas. Sabemos que no pueden hacer preguntas de inteligencia emocional, ¿verdad? ¿Sí? En la parte de procesos, fíjate aquí tengo. Ejecutar el proyecto con la urgencia necesaria para ofrecer valor comercial. Fíjate que aquí hay un concepto y que viene de agilidad, producto mínimo viable. Interesante, ¿verdad? Ese, lo que, eso es cuando tú estás desarrollando de manera incremental, que tú tienes diferentes funciones que vas a desarrollar. Este, pues tú dices, en el primera iteración, en el primer despliegue, déjame desarrollar las funciones mínimas que me permitan a mi cliente venderlo. ¿Verdad? Este, en la tarea número seis, estimar las tareas del proyecto. Hitos, dependencia y puntos de historia. Hay una lucha fuerte en agilidad asociada al tamaño de las historias y a la forma como la estimas. Entonces, como en agilidad uno no define muy bien el producto, llegar a esos análisis button-up y hallar esos análisis paramétricos no es algo que sea fácil. Entonces, ellos primero hablan de un tipo sizing donde, en cierta medida, ellos comentan cosas como, por ejemplo, cálculos de puntos de historia asociados a tamaños relativos, que pueden ser desde tamaños de franera, tamaños SMXXL o tamaño de cualquier cosa que para ti sea medible. Y dicen que los Estados Unidos, una de las cosas que miden son en función de gomitas tipo cito. Ahí les puse en la ocho, la parte de terminar y priorizar requisitos, por la parte también esa del producto mínimo viable, la prioricitación de requerimientos. Aquí en la parte de gestionar adquisiciones, desarrollar una solución de entrega. Ok, y suena tonto, pero ese es un concepto que es interesante, porque nosotros hemos visto mucho lo de tipos de contratos, pero cuando uno ve la parte de estrategia de contratación, en planificar las compras, se habla mucho de diferentes tipos de asignar contratos. Yo tengo una persona que le tengo mucho cariño, que sacó una certificación como profesional en relaciones públicos privadas. Y yo me di cuenta que en el PMBOK hablan de eso, entonces te hablan de, eso está en el capítulo, en ese capítulo, en el primero, planificar las compras. Si las compras son, ahorita se me olvidaron cuáles son las siglas, pero eso está ahí, entonces ustedes saben que se lo pueden preguntar. Y yo creo que el PMI toca ese puntico por aquella parte de que se está hablando mucho de relaciones públicos privadas. Un comentario sobre relaciones públicos privadas, eso es cuando los gobiernos se dan cuenta de que ellos no pueden manejar un bien de ellos. Entonces hacen una asociación con una organización privada. Lo primero que nosotros vimos en Venezuela de eso eran las concesiones para manejarlo en las autopistas. ¿Lo ven? Pero en Estados Unidos se ve que hay escuelas que el gobierno se lo da a los privados. Las que son las famosas escuelas charter, ¿no? Ahí le puse la tarea 12, administrar artefactos del proyecto. Y esos artefactos son n cantidad de formatos que uno utiliza para expresar información. Bueno, no formatos, para expresar cosas. Lo que se llama los Burdown Chart, los Up Chart, el diagrama de fútbol acumulado. Entonces, esa cantidad de herramientas. Entonces, y claro, eso es la primera vez que se habla en PMI, ¿no? En PMBOK. De terminar la metodología, bueno, por supuesto, estamos hablando de que van a haber preguntas asociadas a agilidad. Entonces uno tiene que darse cuenta cuando uno está hablando de conceptos que son ágiles y conceptos que son predictivos. Y por eso fue que le puse eso. La parte de gobernanza se las coloqué como que puede ser interesante, les recuerdo. Son cinco preguntas por tarea. ¿De dónde van a sacar cinco preguntas asociadas a gobernanza? Proceso de escalamiento, ¿no? Ok, eso estaría asociado en función del nivel de variación que existe, quién maneja un cambio, ¿no? La gestión de problemas, fíjate que te dicen cuándo un riesgo se convierte en un problema. ¿Vieron eso? Y se lo menciono porque en el PMBOK existen los issues de recursos humanos y existen los issues de riesgo. ¿Se recuerdan que hablamos de los issues de recursos, de personas? Vean, aquí está la tarea siete, abordar y eliminar impedimentos. ¿Vieron eso? ¿Están conmigo? Sí. Pero entonces aquí, fíjate que tengo gestionar problemas. Entonces existen los obstáculos o incidentes en recursos humanos y los problemas en riesgo. Y hay una persona que me estaba preguntando qué cosas adicionales se veían en riesgo. Por ejemplo, esta es una de las cosas. ¿Lo ven? ¿Lo tienen? ¿Sí? Luego tenemos la parte de transferencia de conocimientos. Hay un proceso, el PMBOK, que es la parte de gestión de conocimiento. Y es un proceso que era nuevo en sexta, ¿no? Ojo, si se están dando cuenta, hay áreas de conocimiento que tienen una sola tarea. Por ejemplo, la parte de esa gestión de adquisición. Pero hay otras que tienen como cuatro. Por ejemplo, la gestión de integración tiene cuatro tareas. Entonces, si son cuatro o cinco tareas, ahorita la vamos a ver. Son 20 preguntas que van a haber de integración, ¿no? ¿Ok? Y esta es una de esas, ¿no? Ah, mire, le puse. Para eso necesitarios saber el capítulo uno de integración y leérselo el capítulo cuatro del tese. Y luego, fíjate, la tarea número 17 es el cierre de la fase. Y, por ejemplo, puse concluir actividades para cerrar el proyecto fase, ¿no? Esta también es de integración. ¿Lo vieron? Bueno, entonces, y luego tenemos en el entorno empresarial cuatro preguntas por tarea. Ahí me parecieron las más interesantes, la tarea uno. Y la tarea dos, la tarea uno es la parte de cumplimientos, normativas, reglamentos. ¿Ok? Eso, uno no le hacía énfasis anteriormente porque uno decía, bueno, sí, requerimientos. Pero si se dan cuenta, la parte de cumplimiento tiene que ver con requerimientos normativos. Y ahorita en el mundo se están exigiendo muchos requerimientos normativos, leyes. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en bancas sabe que hay muchas obligaciones desde el punto de vista legal. Y cada vez que los gobiernos deciden meter una regulación, uno no cumplimiento, uno tiene que poner. Pero existen N cantidad de requerimientos adicionales. Por ejemplo, todos los requerimientos que están habiendo por COVID. ¿No? Todos los requerimientos que están habiendo por la parte del medio ambiente. Entonces, yo me imagino que el PMI está haciendo énfasis de que hay que tomar en consideración la parte normativa. Eso es fácil. Eso al final se transforma en la parte de cumplimiento, en un requerimiento. Y nosotros, ese requerimiento de entregar la parte de alcance, llegando a afectar la parte también de calidad. ¿No? Y fíjate que tienen ahí, evaluar y entregar la parte de beneficio y valor del proyecto por toda la parte esa de valor incremental. Entrega incremental de valor. ¿Sí? Que se venga adaptativo. ¿Lo vieron? Ojo, le puse capítulo 3 en torno al proyecto y le dije que en integración tienen un poquito por la parte de gestión de desarrollo del acta de constitución. Y en alcance y en interesados. Le puse la parte de interesados porque fíjate que por aquí tiene sobre soportar cambio organizacional y soportar la parte de entorno empresarial. ¿Sí? Luego, les traigo, perdón, ¿alguna preguntito hasta ahorita? No. No, todo bien. Por mi parte. Vamos bien. Vamos más lento. José Ignacio. Dime, princesa, está a tu orden. Sí. El entorno empresarial toca temas de negocio. O sea, del negocio core de la empresa. Yo lo que entendería en esa parte del entorno, fíjate que es la tarea número 3. En el capítulo número 3 del PMBOK, no, perdón, lo puse mal. Es el capítulo número 2. Donde dice capítulo 3, es el capítulo número 2. Ahí ellos te hablan de factores ambientales, activos de procesos y te hablan un poquito de gestión de cambio. Ellos lo que dicen es que cuando tú estás haciendo tu proyecto, tú tienes que entender que tu proyecto es un sistema. Tu proyecto dentro de la empresa está dentro de un sistema. ¿Lo ves? Entonces yo entendería que si uno entiende bien esa parte, esa parte del proyecto y el sistema y la parte de gestión de cambio, entonces uno puede abordar esa tarea. ¿Lo viste, Simón? Sí, señor. ¿Sí? ¿Viste que mucho de lo que tú sabes está ya en esta nueva parte? Claro, aquí la incertidumbre es el tipo de la formulación de la pregunta, qué enfoque tiene, no sé, o sea, tengo muchísima expectativa allí, pues. Claro, claro. Dime, dime, princesa. No, yo pienso que hay, o sea, que esto abarca tantas cosas que se necesitan como lecturas complementarias a lo que es el libro de PNB. Por lo menos el proyecto mínimo viable, o sea, a mí me ha facilitado el canvas de Strategizer de Alexander Osterwarder para entender bien cómo es ese tema. Por eso te pedo hacia la pregunta también con respecto al negocio. Pero así como es en gobernabilidad, o sea, yo te escucho, yo escucho a ti, te escucho a COVID, te escucho a todo. Yo sí te voy a hacer un comentario un poco extraño, es decir, PMI no puede hacer algo que sea imposible de pasar, porque si no, ¿quién lo maneja, no? Ahora le voy a hacer un comentario alineado a lo que decía Simón. Una de las cosas por lo cual, en parte, yo vi que la comunidad se estaba quejando, entendiendo más o menos el asunto, fue que PMI sacó un curso de preparación para la certificación. Ese curso creo que en su momento costaba, creo que eran como 600 dólares o 650 dólares más o menos, ¿sí? Y entonces le decía a las compañías que eran proveedoras de educación de ellos, y me encantaría a mí ser proveedor de educación del PMI, yo lo fui, me parece que eso era un honor muy grande, que tenían que tener ese curso dentro de su oferta, y que su primera oferta era, cuando le llegaba a alguien para un curso virtual, tenía que ofrecer eso. Y entonces la empresa cobraba y se lo pasaba al PMI. ¿Ok? Entonces ya tú te dabas cuenta que PMI paquetizaba. Entonces sería un curso de 24 horas, 40 horas, no lo sé, pero PMI decía que lo necesario para pasar el examen estaba paquetizado en 40 horas. O ponte que eran 24 horas, ¿lo ves? ¿Lo viste? ¿Eso qué significa? Que las fuentes de información no pueden ser infinitas. Porque si uno se diluye, uno se pierde, ¿lo ves? Sí, sí. ¿Ok? Entonces el asunto es, ¿cuáles son los conceptos que son importantes? Buscar rápidamente la información y saber que existe. Dime, Rey, estoy a tus órdenes. ¿Cómo estás, Ignacio? Espero que haya pasado una feliz Navidad. Saludos a todos. Ay, tú vos me encanta. Eres de la gente que te gusta. Tres comentarios. El primer... Ajá, estoy a tu órdenes. El primer comentario es que sí, yo me he topado casualmente con cosas de capacitaciones de gerencia de proyectos y me extraño mucho que llegue a con... Me han llegado correos, porque eso es por tema de Google y marketing, donde aparecía eso de que preparación para el examen PMI, PMP y el PMISP y colocaban 40 horas, 60 horas. Y yo decía, Dios mío, en una semana uno se prepara ya listo para el examen. Eso me... Este, qué bueno que hiciste la aclaratoria. Ahora yo, yo entiendo. Te perdí, Rey. Te perdí. Hola, Rey. ¿Están conmigo? Sí, lo perdimos. Lo perdimos. Es decir, yo he llegado a ver ofertas de gente que dice, preparación para la certificación PMI, módulo 1, predictivo, 40 horas. Módulo 2, ágil, 40 horas. Módulo 1, 400 dólares. Módulo 2, 400 dólares. Cuando tú ves eso, tú dices, wow, el tipo está perdido. ¿Lo ves? Pero también sé de gente que no llegó a presentar el examen y que le llegó una oferta de PMI donde le decía, como usted no ha presentado el examen anterior, por alguna razón especial, creo que le daban un descuento por hacer ese curso que PMI ofrecía. ¿Lo vieron? Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo entendería que la mayoría de ustedes ya se prepararon. ¿Verdad? Han estudiado como loquito. Entonces, estamos ahí como diciendo, por favor, averigüen esta información que es importante para que ustedes avancen. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces, tenemos, fíjate. Una pregunta. A tus órdenes, mi rey. Este, bueno, que se me cayó el internet, pero ya me volví a conectar. Una pregunta. Hola, sí, 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 sí. Este, tú, ya yo hice uno de los cursos contigo. ¿Tú hiciste algún cambio o sacaste un cuestionario nuevo que vaya asociado a esta nueva modalidad de pregunta? Sí. Sí. Ya yo estoy montado en curso con la nueva versión. ¿Ok? Ha sido dificilísimo, te lo puedo jurar. Yo creo que yo entiendo esto es porque yo tengo más de, y eso te lo puede decir una de las cosas que está por ahí. Yo debo tener fácil año y medio montado sobre agilidad. Y tengo gente que para, para, para hacer el salto a esto, está estudiando PMI Agile. Ok. Imagínate eso. Y dice, bueno, sé que la, sé que va a haber preguntas de agilidad que están relacionadas a eso. Entonces entiendo PMI Agile y ya voy para, y ya voy para alineado para el otro, ¿sí? Entonces fíjate que tenemos acá. Es verdad, ¿verdad, princesita? Que se te quiere mucho, ¿no? Ok. Esto es, fíjate, el marco general, esto que tienen aquí es uno de tantos libros que, uno de los libros que ha salido con el nuevo material, ¿lo ves? Sí. Este, y fíjate que en el primer capítulo del marco, ellos no mencionan capítulo 2 ni capítulo número 3. ¿Se recuerdan que yo les dije? El capítulo número 1 es introducción y tal de los procesos. El capítulo número 2 te habla de el entorno, sistemas, ¿lo ves? Factores, factores, activos y sistemas. Y el capítulo número 3 te habla del rol del gerente del proyecto. No lo mencionan. Simplemente te dicen. Preguntas importantes estas. Ahí les puse, por si a las moscas, que el project management, hay que saber de predictivo ágil e híbrido. Hay que saber del product manager, por aquello del product owner. Y de cambio, fíjate que hay un concepto interesante, que son cambios transaccionales y cambios ambientales. Y a lo mejor esa parte de gestión de cambio, ¿no? Sí. De todas formas les coloco que hay que saber de agilidad y de predictivo. Hay que entender un poquito de modelos Scrum y modelos XP. Entonces, por aquello de que, como van a haber muchas preguntas de agilidad, entonces hay que entender algunos términos de ellos. Que son épicas, que son historias de usuarios, que son retrospectivas, que son los daily Scrum. Ese tipo de cositas. Muchas gracias, mi red. ¿Qué significa la adaptación? Y una cosita muy extraña, en la parte de agilidad, están unas cosas que yo llamo los valores y los principios. Yo creo que eso hay que leerlo. Porque va a haber muchas cositas por ahí asociadas a eso, ¿sí? Y entonces, fíjate, por ejemplo, le puse unas preguntitas. Estas son preguntas que ya yo tengo montadas en mi base de datos, ¿no? La verde es la respuesta. ¿Lo vieron? ¿Qué se entiende por un proceso de adaptación personal? ¿Nuestra metodología ágil para que se adapte al entorno del proyecto? Hay muchas, ¿no? Otra preguntita, acá por ejemplo. Su equipo de Scrum acaba de realizar una reunión diaria de Scrum. ¿En qué parte del proceso de Scrum se encuentra? Al comienzo, a la terminación. Ah, no, estoy en la mitad del sprint. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces, en integración. ¿Lo vieron? Bueno, del lado izquierdo tiene las tareas y del lado derecho tiene lo que sería esa cajita de los términos importantes. Cosas que les puse por ahí. Fíjate que tenemos. En desarrollo del plan del proyecto, ciclo de proyecto, acercamiento de desarrollo y revisiones gerenciales. El ciclo de vida del desarrollo, eran los diferentes modelos, se recuerdan, predictivos, adaptativos e híbridos, ¿no? Le puse en integración, gestión de conocimiento. Le puse en el tipo de conocimiento, conocimiento tácito y explícito. Eso, por supuesto, eso lo han estudiado ustedes. Y en la parte de la gestión de cambio, pues fíjate que te puse reparaciones de defectos, acciones preventivas, correctivas y solicitudes de cambio, ¿no? Ah, perdón. Hay una que no les puse aquí abajito, por favor. Gestión de cambio ágil. ¿Ok? Ya sabemos que está ahí. Y entonces le puse las tareas asociadas a ello, ¿ves? Por ejemplo, el producto mínimo viable, tenemos tarea 1, tarea 9, tarea 10, tarea 12, 13 y 14 asociadas. Es decir, hay mínimo 5, no, perdón. Y tengo, administrarte factos de proyecto, 13, 14, todas estas preguntas en cierta medida están asociadas al área de integración, ¿lo ven? ¿Sí? Es decir que en integración va a haber muchas preguntas. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Ok, aquí preguntitas, por ejemplo. Un desarrollador del equipo ágil que dirige está frustrado porque el cliente sigue pidiendo mejoras en el incremento que se trabaja durante la iteración actual. ¿Qué debo hacer? Esa gestión de cambio. ¿No? Recolore al cliente que el trabajo para esta iteración ya se planificó, por lo que cualquier mejora debe agregarse a la lista de trabajo pendiente para tenerla en cuenta para planificar la próxima iteración. Entonces ustedes me van a decir, Ignacio, pero es que eso es alcance. Bueno, pero aquí también es integración. Nosotros sabíamos que la gestión de integración podía incluir a cosas de las diferentes áreas. Entonces tú estás en la mitad de la fase de un proyecto ágil, en la mitad de una iteración de un proyecto ágil y te están pidiendo un cambio. ¿Qué es lo que me dice a mí? Yo no puedo introducir el cambio a la mitad del despliegue. Tengo que decirle al Product Owner, lo anoto por acá y en la próxima iteración evaluamos si es importante o no. Otra, lo acaban de nombrar asesor de un equipo que es nuevo en ágil. Una idea ágil a la que no está acostumbrado y que continuamente recordarles que es evitar cualquier trabajo que no haya sido solicitado por el cliente. Interesante, ¿verdad? Luego tenemos por acá, alcance. En los tópicos rápidos, épicas, funcionalidades, historias de usuario y tareas. ¿Vieron eso? ¿Sí? Aquí abajito, Product Backlog, Product Roadmap y Time Boxing. ¿No? El Product Backlog es la lista de todos los requerimientos que se van a hacer. El Product Roadmap es esa misma lista pero ubicada en el tiempo. Y el concepto de Time Boxing es para algunas reuniones específicas, desde el punto de vista de gestión, tiempos definidos de que no deben pasarse. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces te dicen una reunión de planificación son 8 horas por mes, una reunión de retrospectiva, una reunión de validación son 4 horas por mes y el daily scrum son 15 minutos, ¿no? Y fíjate que le puse ahí en la facilitación, una de las cosas que ya hablan son historias de usuario. ¿Lo ven? Este, preguntas, por ejemplo. Decía explicarle a su equipo cómo utilizar el método de 100 puntos para clasificar las ideas que surgieron en una retrospectiva. Eso se lo puse porque era la parte de ver cuál es la... Toma de decisión. Cómo priorizo. Cada uno de nosotros tendrá 100 puntos para distribuir entre las ideas como deseamos. ¿Verdad? El producto, el propietario del producto quiere que el equipo se dedique al primer lanzamiento para entregar el producto mínimo viable. Eso está en alcance. Quiere que se entregue el paquete de funcionalidad más pequeño que será útil para el mercado. ¿Lo vieron? ¿Sí? En tiempo, mira lo que tenemos por ahí. Les puse aquí en rojito. Tamaño relativo, puntos de historia. Aquí tiene el tamaño tipo franelita, el planning poker. Velocidad, planificación de liberación ágil y el diagrama de flujo acumulativo. ¿No? ¿Son cuántos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete términos nuevos. ¿Verdad? Ahí está Simón anotando. Siete términos nuevos. Mira, esto tengo que saber qué es esto. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la parte de velocidad. Desde la iteración uno a la seis, tenemos que estas son las velocidades. ¿Qué nos dice eso? Simplemente que la velocidad se está estabilizando. ¿Lo vieron? Aquí tenemos, este era un burda un char. Me extraña porque cuando tú vas a desarrollar cronograma, cuando tú estás en, perdón, controlar cronograma, una de las herramientas es el burda un char y ellos no lo ponen ahí. Entonces te dicen, ¿qué radiador de información yo voy a utilizar si estoy buscando esto que está ahí? Una facilitadora se prepara para una reunión con el patrocinante del proyecto. Arnold, el patrocinante del proyecto, para informar sobre el progreso del proyecto. Este patrocinante quiere saber cuánto trabajo queda en el proyecto y cuándo terminará el equipo. La facilitadora está de pie en el espacio de trabajo del equipo y saca una fotografía y se la muestra. ¿Qué es lo que hizo? Gráfico de trabajo realizado. Ese es el burda un char. Que me extraña que le estaba comentando que estaba en cronograma, pero no lo ponen ahí. ¿No? En costo es extraño, no hay ningún concepto nuevo. ¿Vieron eso? Cuando uno ve la lista de conceptos rápidos, no hay ningún concepto diferente a lo que está en el PMBOK. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? De todas formas, yo le traje métodos de estimación por afinidad. ¿No? ¿Qué necesita para preparar una sesión de estimación por afinidad? Que también puede ser de tiempo. Lo que pasa es que en agilidad no se habla de costo. Porque como son equipos pequeños, normalmente los costos vienen estimados de arriba y aquí uno simplemente lo que hace es calcular duraciones. ¿Lo vieron? Hago una tabla con columnas diferentes, tamaño de estimación de historias de usuario. ¿No? Luego, calidad. En calidad. Cuando tú ves la lista de conceptos, tampoco hay ningún concepto nuevo. ¿Lo vieron? Pero fíjense que yo les puse ahí que, oye, que era importante la parte de gestión de problemas. En aseguramiento de la calidad, yo tengo manejo de problemas. ¿Lo vieron? Y la parte de gobernanza también es importante, que sale de ahí por toda esa parte de límites de tolerancia, cuáles son las variaciones que hay y en función de ese límite de variación como escalas, ¿no? Y la parte de cumplimiento está también ahí, en entorno empresarial. Porque recuérdense que los cumplimientos se transforman en requerimientos y luego esos requerimientos entran como normativas en planificar la calidad, ¿no? De todas formas, sabemos que en agilidad, dependiendo del método que tú utilizas, se hace énfasis a prueba o no. Y esto es XP. Te dice, un equipo sigue un enfoque de proceso de desarrollo guiado por prueba. ¿Qué término abreviado puede utilizar para describir lo que hace? Red Green Clean. Eso Simón sabe más que yo. No, si acaso. No. ¿Verdad, princesita? O sea, Fabiola sabe más que yo. ¿Verdad? María José sabe eso más que yo, ¿verdad? Y él sabe más que yo. Oscar sabe más que eso que yo. ¿Lo vieron? Pero es la parte de prueba. Ustedes se recuerdan que había una parte de prueba que te decía pruebas alfa, pruebas beta, pruebas de tal. Bueno, sabemos que ahí te pueden poner la parte de desarrollo de pruebas de XP. ¿No? Y aquí tenemos que, bueno, le puse que es una retrospectiva. Un punto de revisión y reflexión planeado. Aquí mira, tipos de pruebas. A su equipo le gustaría saber si las personas que realmente usarán el software les resultará fácil entender y aprender. ¿Qué les podría ayudar? Tienes pruebas de unidad, pruebas de retosabilidad, demostración de productos, pruebas de usabilidad. ¿No? Esa sí está facha. Está facha. Esas son cosas de ustedes, ¿verdad? En recursos, fíjate que es extraño, porque nosotros pensaríamos que íbamos a tener muchas preguntas asociadas a recursos por toda esa parte de personas. Y cuando uno se da cuenta, más bien hay pocos conceptos. Eso significa, hubo conceptos nuevos. Eso lo que significa es que en todos sus estudios anteriores ya estaban esos conceptos. Cosas extrañas. ¿Vieron ahí del ladito izquierdo Burdown Chart y Burup Chart? El Burdown Chart estaba en controlar cronograma. Y este autor te lo pone en recursos por aquella parte de administrar los recursos. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ok? También tiene la parte de gestión y liderazgo. Esto era capítulo número dos. ¿Se recuerda? La diferencia entre liderazgo y gestión. ¿Sí? Y le puse por ahí inteligencia emocional, influencia, resolución de problemas, fuentes de conflicto y resolución de conflicto. ¿Sí? Este, toda la parte esta de personas está ahí. ¿Ok? ¿Ok? Le puse por acá. ¿Se recuerda la parte de cómo los miembros del equipo se apoyaban en su función de su fortaleza? Las habilidades interfuncionales. Es un miembro de equipo de desarrollo típico de Scrum. ¿Qué afirmación podría hacer sobre usted y sus compañeros? Tienen habilidades interfuncionales. Ese es el perfil T. ¿No? Este, si vas a contratar a alguien, ¿qué tipo de miembro de equipo podría buscar? Alguien que tuviese múltiples, pudiese asumir múltiples roles por el perfil T. ¿No? Este, por acá, por ejemplo, los roles. Ustedes dicen, tal persona le está presentando a otra persona una demostración del producto el día siguiente. Esa otra persona puede aceptar lo que se va a hacer o puede solicitar cambio. ¿Cuál es el rol del propietario del producto? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Ok? En comunicaciones, dentro de los conceptos importantes, el único que salió nuevo son los radiadores de información. Todos los demás son cosas que ustedes habían tocado antes. Y esa era la tarea 12. ¿Se recuerdan? Administrar artefactos. ¿Están conmigo? Sí, señor. ¿Y los artefactos cuáles son? El Burdown Chart, el Board of Chart, el diagrama de fujo acumulado y pared de contar. ¿Sí? ¿Ok? Este, bueno, por supuesto, tienes en la parte de recursos, tenía la parte de obstáculos, desarrollar un entendimiento compartido, manejo virtual. ¿Ves? Este, inteligencia emocional, también estaba por ahí. por aquí, este, cuando vas a compartir información con unos equipos virtuales, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Cara a cara. ¿Verdad, Eli? Correcto. Correcto, ¿verdad? ¿Verdad que has aprendido muchísimo, no? Sí, como ustedes, gracias a Dios. Habilidad de un líder ágil, hablar menos y escuchar más. No soy líder ágil, estoy hablando como, estoy encadenado, ¿verdad? ¿No? Este, aquí le estaba poniendo la parte de los rededores de información. Su equipo distribuido creó la siguiente lista de herramientas para ayudarse a comunicarse entre ellos. Si es distribuido, es virtual. ¿Qué es lo menos útil? Tener una pared presencial con los artefactos. ¿Lo vieron? ¿Sí? En riesgo, se recuerda la pregunta que me estaban haciendo por ahí de riesgo que era lo nuevo. Fíjate, aquí te están hablando de una cosita bien interesante, los spike y el fast failure. En, ayúdame Eli, en XP. Sí, no, es en XP, ¿no? En XP, hay varios modelos que plantean para la parte de agilidad, Scrum, XP, DSD, MF, DD y tal. Pero lo que más hacen énfasis son Scrum y XP. Y en Scrum, no, y en XP, ellos tienen un concepto que se llama el spike. El spike, ellos lo que dicen es que antes de empezar a desarrollar, es necesario resolver cosas que son importantes. Lo primero que ellos dicen que es resolver, que hay que resolver, son problemas de arquitectura, problemas tecnológicos. Dicen, si tú tienes alguna duda del acercamiento que vas a tener, intenta en esas fases, en esa iteración cero, resolverla. Y el otro es problemas serios de riesgo. Ellos dicen que el riesgo es un antivalor y que tú no deberías arrancar una iteración con los riesgos muy altos. Entonces ellos dicen, haz todo lo posible por en el primero resolver los riesgos que te tienen un mayor impacto. Ojo, después tú puedes resolver otros spikes. Entonces, tienes que los spikes son iteraciones específicas para resolver los problemas más grandes de riesgo y los problemas más grandes de arquitectura. Y el fast failure, eso es lo que dicen es, si tienes un problema de arquitectura o si tienes un problema de ver cómo vas a resolver algo, pues fuérzalo para que falle lo más rápidamente posible. No vaya a desarrollar algo con dudas. Fuérzalo que falle, ¿no? Y eso está relacionado, permíteme decir, nace con el empirismo. O sea, con que falla y error, falla y error, mientras más rápido falla, más rápido aprende. Claro. Este, sí, sí. Rosa dice que yo vivo en eso. Luego, fíjate, del lado derecho tiene lo que se llama el risk backlog. El risk backlog simplemente es el registro de riesgo. Hay gente que ellos lo ponen como que si fuese, le pone el riesgo, pero también intentan dimensionarlo, ¿no? Otra cosa que me pareció interesante, ellos ponen ahí retrospectivas como parte de riesgo, no sé por qué, y ellos mencionan el risk burden chart. Existe el, si yo valoro los riesgos, Simón, ¿te recuerdas probabilidades de impacto? Sí, señor. Entonces, yo puedo decir, perdón, yo les hablaba cuando estábamos en clase que existía el risk burden chart y lo ponían como probabilidad, pero cuando uno profundiza se da cuenta de que no es probabilidad sino nivel de exposición y entonces con ese, se recuerda que estamos hablando de los spades de riesgo, entonces tú empiezas a decir en cada iteración déjame ver qué tanto baja. ¿Lo vieron? Sí, yo pienso que debe ser eso la razón de la retrospectiva. Sí, sí, ¿lo ves? Este, ¿cuál es la práctica ágil para gestionar riesgo? Estamos hablando desde el comienzo, trabajar las historias de usuarios de alto riesgo en las primeras iteraciones, ¿no? Este, esta es la parte de riesgo como antivalor porque es particularmente importante para los equipos ágiles gestionar riesgo del proyecto. El riesgo y el valor están inversamente relacionados, ¿no? Depende de la edad porque los hombres después de los 50 son amantes de riesgo, ¿no? Este, perdón. Y son más productivos. Son más productivos, ¿no? Fíjense que en compras realmente hay muy poco tipos de acuerdos, contratación ágil y esos son los dos. Todos los demás son cosas que ustedes han visto. ¿Lo vieron? Este, contratación ágil, este, a mí me sorprendió que hay contratos diferentes en agilidad. ¿Sí? Y los tipos de acuerdos era lo que le estaba mencionando que era el concepto asociado a planificar, a asociaciones públicos privadas. ¿Lo vieron? ¿Sí? Este, eso por cierto lo tiene Pablo Ledo y es una lámina, una partecita que tiene Pablo Ledo que es odiosísima, nadie entiende esa broma. ¿Lo ven? Pero eso es asociaciones públicos privadas. Y entonces aquí le saqué unas preguntitas. ¿Qué anunciado describe la contratación ágil con mayor precisión? Muchos proyectos ágiles usan paquetes de trabajo de precio fijo o contratos de precio fijo graduado. Eso es para que vean que la contratación ágil es diferente. Claro, ellos tenderían a utilizar términos parecidos al PMBOK. Paquetes con precio fijo es que tú dices, bueno, estos paquetes tienen un precio fijo. No es que todo el proyecto tiene precio fijo, sino que el paquete de trabajo tiene precio fijo. Y luego en función de cómo tú vayas avanzando lo vas metiendo. Y el contrato de precio fijo graduado es el precio fijo con incentivo. ¿Se recuerdan? Decía, si lo termino antes y lo termino después. ¿Se recuerdan ese tipo de contrato? ¿Sí? Y aquí les traje una bien bonita. Se espera que los proveedores que se seleccionan para un proyecto siguen para un proyecto siguen ágiles ágiles. ¿Qué debería hacer con ello? Mencioné esto como un requisito de RFP. Vamos a trabajar con prácticas ágiles. Es un problema técnico, pues debe ser una solución RFP. ¿Lo vieron? ¿Sí? Ah, vas a sacar ¿Qué plantea los contratos ágiles? Porque hay una comparación más fuerte entre equipo y proveedor. ¿Lo vieron? ¿Sí? Y en interesados hubieron dos conceptos que me parecieron extraños de todos. Personas y retrospectivas. Personas debería ser de alcance, ¿verdad Eli? Y retrospectivas de estar en otro sitio, pero las ponen ahí. Qué raro. Bueno, en la retrospectiva tú hablas de los procesos, cómo pueden hacerlo mejor y los problemas que ha tenido el equipo entre ellos. Sí. Tiene que ser que están como sacando ese pedazo de la retrospectiva. Sí. Este libro del cual estoy saliendo, sacando los quick tests, participó una de las personas que es uno de los principales autores de cursos de agilidad para PMI. ¿Sí? Este, ah, por si a las mujeres puse, que ahí también tienes la parte de riesgo se convierte en un problema, ¿no? Y la parte de valor cambios en el entorno, ¿no? Y entonces ahí les traje la parte de personas para ayudar a comprender mejor a su parte interesada en el equipo que puede utilizar personas. ¿Qué puede ser una persona? Un ejemplo de alguien que tú dices que es representativa del usuario del producto que tienes, ¿no? y esto son las reuniones con los interesados que es una buena guía seguir cuando se facilita una reunión un proyecto ágil a las personas que están calladas a sacarle la lengua. ¿No? Y esto se lo envía al final. Ojo, son como 55 términos. Esto fue lo que les envié que yo creo que era importante. Sí, gracias. Ya saben, ROSA 5019, ¿verdad? Integración, alcance, tiempo. Ahí los tienen lo que serían los términos que son diferentes. integración, perdón, no. Introducción, integración y alcance. Tiempo, ¿ven? Costo no tiene nada nuevo. Calidad no tiene nada nuevo. Y me extrañó mucho que el autor todavía, mira, incluyo aquí en este abajito diseño de experimento, ¿verdad? Cuando eso lo habían sacado. Entonces tú dices, este autor como que como que no está muy bueno, ¿verdad? ¿verdad? Este, recursos, ahí tienen el Burdon Chart, el Board of Chart, este, toda esa parte asociada al capítulo número 3. Comunicaciones, ahí tienen los rededores de información, sería bueno saber cuáles son esos. Riesgo, Spike y Falla, el Backlog, las retrospectivas, el Risk Burdon Chart en compras, tipos de acuerdo, contratación ágil y interesado a personas y retrospectivas, ¿sí? Este, les había prometido que él iba a hablar del nuevo examen, hablamos de lo que son la cantidad de preguntas, los tipos de preguntas y le iba a dar una lista de términos importantes, ¿sí? Y creo que cumplí todo el contenido. Preguntas que tengan que me quieran hacer o comentarios que quieran hacer. Eli, creo que, creo que te dejé engatillada. Cuéntame, princesa. No, quería saber si sin ese autor el enfoque del PM también lo relacionan al coach, al asesor. No. Ok. No. Yo siento, fíjate que, lo que yo siento es que PMI está trayendo los conceptos, pero no quiere, no quiere profundizar. Yo creo que, yo lo que quiero que, lo que creo es que tal vez va a tomar más fuerza la certificación de coach dentro del PMI. Sí, bueno, hay que tomar algunas cositas en consideración. Este, la primera que yo siento es que a PMI le cayó el COVID, lo cual está pasando que no necesariamente lo que ellos están proponiendo están sacándole a la velocidad requerida. ¿Lo ven? Entonces, yo siento que en este momento probablemente PMI lo que tiene son este, cien, doscientas preguntas nuevas. ¿Lo vieron? Y con eso están construyendo un nuevo examen. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Este, primero porque yo entendería que si yo busco un autor representativo y este autor está trayendo esta información y además el libro que él tiene, yo estoy sacando toda esta información de publicación digital con convenio de actualización cada vez que ellos consideren apropiado. es decir, PMI no ha autorizado este autor. ¿Lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Sí? Entonces, eso significa que no se aprofundice, PMI no ha, ah, perdón, ah, perdón, y por supuesto, este es un autor que es aparte proveedor de educación de PMI. Sus cursos están alineados al PMI. ¿Lo vieron? Y si no, le ha pagado a gente porque este libro, este nuevo libro que ellos sacaron, este, pues por supuesto tiene, ha sido desarrollado por la opinión de varios autores. ¿Lo vieron? Entonces, es un autor que es válido. Entonces, ellos tienen, para mí, la versión más actualizada de lo que es el entendimiento de lo que es un libro de preparación. Entonces, ¿qué es lo que yo siento? Que PMI todavía no ha traído fuerte las preguntas. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar que dentro de siete meses, ocho meses, haya mucho más preguntas nuevas. Haya mucho más conflictos. Entonces, si ustedes no presentaron el examen y tienen la oportunidad de presentarlo, intente salir de eso en los próximos dos meses. Ignacio. Dime, mi jefe, estoy contigo. Una preguntita, puntual. Con los simuladores que ahorita tienes en la página para uno practicar, hablo en mi caso puntual porque ya yo puse fecha para presentar el examen a finales de este mes. Ajá. ¿Pueda practicar con otro simulador dentro de tu página con estas preguntas nuevas? Yo tengo preguntas nuevas, pero no las he montado sobre la actualización PMP. ¿Lo ves? Pero hay gente que tiene acceso a ella, como por ejemplo Eli, ¿verdad, princesita? Sí, pero es porque Eli se ha estado dando muy duro con agilidad. Yo sé que Eli va a presentar mañana su examen de PMP y le va a hacer natural el cambio. Le va a ser fácil ver las preguntas nuevas, ¿verdad Eli? Sí, y no por hacerte publicidad, pero, o sea, los cursos que estudias ahí, ITIL versión 4, que ya está alineado con agilidad, gobernabilidad, que es COVID, que también está alineado con agilidad, o sea, por lo menos los fundamentos te dan un abanico de conocimiento como para entender mejor el fondo de una pregunta. Sí, pero hay un, perdóname que voy a irme un poquito de lateral, pero lo más importante de todo es que Eli desde octubre del año pasado, desde octubre, aparte de ITIL y COVID, desde octubre del año pasado ya está sometida a agilidad, no, perdón, a preguntas de agilidad, ¿verdad? Sí, y eso ha sido toda esa práctica PMI ágil que hemos sacado nosotros. Entonces, ella ve esas preguntas y dice, esas preguntas las conozco yo de memoria, ¿verdad? Sí, y además que, o sea, ayuda mucho, no solamente las lecturas que hemos hecho con el círculo de lectores, sino también la práctica y entender la forma en que viene la pregunta, la forma en que abordan el proyecto. Es decir, yo en específico, te voy a responder, mi rey, yo creo que todos los simuladores que tú has hecho son válidos. Por ahí me dijeron, Ignacio, por favor, Udemy, la gente que pasó el examen en diciembre, en diciembre se harán certificados PMP como no menos de ocho o nueve personas en menos de un mes. y muchos de ellos me dijeron que hicieron el, no me recuerdo cuál era, pero era un, costaba once dólares, un examen que hay en Udemy, tenía que revisar eso, porque tenía una forma diferente de ver las preguntas, ¿sí? Luego de eso, tú te buscas cualquier libro de certificación PMI Ágil, rapidito ves lo que son estos conceptos que te puse en esta lista, preguntitas de esas y resolves tu problema de presentar el examen dentro de un mes. Ignacio, hola, ¿cómo estás? María Laura. Hola, mi bella, mucho cariño para ti. Igual, también en la página del PMI, creo que ellos pusieron una guía de Ágil, la puedes bajar, y ahí también están estos conceptitos, ya yo las estoy empezando a leer, y bueno, es mucho lo que comentan ustedes, porque yo me metí en la de Pablo Ledo, que yo lo había comprado a final de año, pero bueno, tengo que presentar este año, como dice Ignacio, tratar de no postergarlo mucho, y ellos ahorita están recomendando, porque Pablo Ledo no está listo todavía, con esta nueva faceta, ellos esperan salir para el 31 de marzo, imagínate. Imagínate. Lo que están vendiendo ahorita, es un paquete, como al 50% de descuento, no sé, que contiene el PMBOOK, la guía esta de dirección de proyectos que ya hemos manejado, más los simuladores del PMBOOK, más la guía del PMI-ACP, que creo que es la que tú hiciste el año pasado el curso, y los simuladores del ACP, entonces, él está uniendo lo que es el ACP de agilidad con el PMP, para uno más o menos poder estudiar con estos cambios para el examen, pero si hay una, en el PMI, si estás inscrito, hay una guía de agilidad, de ágil, que te va a ayudar a complementar todos estos conceptos. Ojo, el primero, ubicándonos en sitio, primera cosita que es importante, te pregunto, ¿la guía de agilidad que tú mencionas es el complemento del PMBOOK? Dices PMBOOK y al final te dice guía ágil. Ah, esa, la guía ágil. Muy bien, entonces, tú sabes que tú tienes el libro de PMI que tiene un capítulo específico que son las herramientas donde tú puedes ver varios de esos conceptos, ¿sí? Ese libro, por cierto, es cortico, es chiquitico, y nosotros que el club de lectores lo hemos leído ya varias veces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ahí tienes bastante, entonces, primera cosita que puedes buscar es la guía ágil para ver esos conceptos específicos, eso es muy cierto. Después, el segundo punto que yo diría es, búscate libros asociados a preparación PMI ágil. Ojo, la preparación PMI ágil es profundamente desordenada. ¿Verdad, Eli? ¿Cómo sufrimos? Wow, ojo, yo lo iba a presentar hace dos semanas, pero yo estoy saliendo del COVID. lo que pasa es que nosotros venimos de un enfoque muy estructurado con PMI. Entonces, o sea, realmente la recomendación que José Ignacio te da es muy válida a la persona que va a presentar ahorita. Enfócate solo en tener claro los conceptos. porque el estilo de pregunta que debe tener PMP no debe cambiar. O sea, no deberían de presentártela como un proyecto ágil, sino más hacia un proyecto tradicional. Puede ser que ellos te colocan la parte ágil, pero déjame explicarte lo que es importante y creo que puede ser muy conceptual. Esa parte de prototipos de preguntas, eso los pusieron fue ayer. Imagínate, sí. Es decir, que ellos apenas están inventando en cambiar el tipo de preguntas. Alguien me iba a hacer un comentario. Sí, Ignacio, una pregunta. Aquí, pensando en voz alta, a lo mejor ya todos sabrán la respuesta. Pero, ¿por qué si se está metiendo en la certificación PMP todo lo que se está buscando que incorpore todo este tema de agilidad ¿para qué una certificación de ASP? Porque la agilidad pura es importante en proyectos de innovación y para mí cuando ellos meten aquí agilidad con PMP están más enfocados en proyectos híbridos que es una realidad porque los proyectos híbridos son una realidad sea cual sea lo que estés haciendo. Mira, yo te voy a decir algo. Primero, tu pregunta no está dentro del objetivo de la charla. Segundo punto que es importante cualquier oportunidad que ustedes tengan de ganar platica bienvenido sea, ¿verdad? Listo, ya entendí. Ok, entonces tú sácate la PMP y sácate una certificación asociada a Agil. En los Estados Unidos dicen que la gente tiene que sacar la Scrum Master, la Scrum Product Owner, de Scrum Work o Scrum Alliance, ¿no? Yo tengo la de Scrum Study. He visto gente que ha sufrido mucho yéndose con la española y tal, ¿no? La de PMI tiene cosas interesantes de que si tú tienes la PMP recertificarse en PMI, sacar la certificación PMI Agil, recertificarse en PMI Agil es fácil. Entonces, una especie como de complemento.